Echada hasta el suelo con un cartel de escrúpula Está mintiendo, escrúpula Que me sigas mis redes y recordarte que prendemos stream todas las noches a través de la plataforma del morado Así que nada, ahí te veo todas las noches y pues bueno, un fuerte abrazo y espero que disfrutes este video Reaccionemos al Bolivia vs Chile, ya está subida Mirá, 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 mirá como se queda abierto solo ¿Quién inicia la jugada? Este que la aguanta ¿Y quién termina la jugada? Quien empieza la jugada, la termina Al Garañas inicia la contra y es quien define el primer gol de Bolivia Y le calza muy bien a Roberto Carlos Toque de la muerte y bien definido al medio Acá dice, si Al Garañas juega bien, imagínate que tan mal está Chile Esto, esto iba a ser un golazo de Chile Esto iba a ser, esto iba a ser el empate Mirá como le queda calzadito literalmente el pase de pecho Y justo Medina se resbala y Akin sale muy mal El gol de Chile Muchos dicen robo ¿Esto realmente es robo? A ver en los comentarios ¿Robo o picardía? El gol de Chile ¿Es un robo que le hacen a Bolivia o es picardía del delantero? Oye, el Ampe de verdad se lesionó De verdad se lesionó Talón de Aquiles, chicos En directo lo estábamos reputeando al Ampe La verdad, chicos Mira como toca a Bolivia ¡Mirad! ¡Otra vez! Y fue después de los cinco minutos que se tardó en sacar al Ampe Se sacó el balón Y esta fue la jugada del gol Puede decirse que se metió un gol al instante El gol a Chile legalmente le duró un minuto de juego ¡Eduque Miguelito! ¡Eduque! ¡Juegue Miguelinho! ¡Juegue Miguel Angelo! Yo siento que a Miguelito le queda mejor la 7 que la 10 Tiene más mística la 7 que la 10 Porque la 10 en Bolivia Pues no es como que sea tan trascendental, bro Desde Valdivieso Echeverry que no, oigan Que no hay tal Si no Nos quedamos limitados Dos asistencias de Roberto Carlos ¿Qué habrá pasado por la cabeza de los jugadores en este momento? Este es el casi empate de Chile Este cabezazo, mírenlo ¡Pega literalmente en la escuadra! ¡Mira, mira, mira! Mira dónde se queda el balón Esto iba a ser un golazo Pero Increíble Increíble Esto ya es el segundo tiempo Esto ya es el segundo tiempo Arranca el segundo Chile definiendo mal Esta tapada es increíble No, esta tapada Esta tapada es la de la victoria Te digo, esta no te la tapaba Lamp Esta no te la tapaba Lamp ¡El Billy! Vizcarrita En primera instancia Retrocediendo rápido Y ese cabezazo, amigo Otra vez Sagredo Deja cabecear Por eso no entiendo a la gente Que dice que Sagredo fue un buen partido Lo deja cabecear solo ¡Uy! La que nos comimos Esto no era penal Ni por si acaso Veanlo de vuelta Le hace la Mewin señal Porque le da acá Le da acá De hecho el balón Acá se ve bien Le da acá Le da acá Esta toma es buenísima Pecho y acá Literalmente Se come El balón se come Toda esta parte de Medina Esta jugada es demasiado clave Amigo Cómo me cagué En esta jugada En vivo Cómo me cagué Que muestran El último tiro libre Esta Tapadón De Vizcarra Ya debería haberse acabado El partido Minuto 8 De 6 adicionados Y seguía el juego Ahí Ahí se le fue Toda Chile Ahí donde dijeron No, hoy no la metemos ¡Victoria de Bolivia! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos el partido! Hace tiempo que no ganábamos Hace 31 años Que Bolivia no gana como visitante No ganaba Porque hoy Bolivia domó 69 partidos 31 años Pasaron para que Bolivia Pueda conseguir Una victoria Nuevamente de visitante Y saben ¿Y saben en qué año Fue eso? 1993 Eliminatorias Para el mundial De Estados Unidos 94 2 a 1 Le gana Chile 7 a 1 A Venezuela Será ¿Será Que Justo para el mundial De Estados Unidos 2026 Bolivia Que vuelve a ganar Después de 31 años Vuelve a ganar Por el mismo resultado Pueda clasificar Otro mundial Lo dejo a su criterio Chicos ¿Qué opinan ustedes? Yo elijo creer Hoy la selección boliviana De fútbol Le ha ganado A Chile Y la anterior semana Le ganó a Venezuela 6 de 6 ¿Qué se sentirá perder? Yo callas Ahora No volvimos a ilusionar Quiero ir a Estados Unidos Clasificar Otro mundial No olvides suscribirte Dejar tu like Si te ha gustado este video Y pues bueno Te espero en todos los partidos Reacciones que vengan Así que nada Te dejo toda la información Acá abajo Y guiñon guiñon Echada hasta el suelo Con un cartel de escrúpula Está mintiendo Escrúpula